hola buenas tardes queridos hermanos un día más reunidos en oración para hacer la coronilla de la divina misericordia yo soy amanda hoy 9 de septiembre se celebra en colombia el día nacional de los derechos humanos en honor a san pedro claver quien murió en esta fecha del año 1654 este sacerdote jesuita es considerado el primer defensor de los derechos humanos en colombia su trabajo es reconocido por haber defendido a cientos de esclavos en cartagena de indias durante la primera mitad del siglo 17 san pedro claver llegó a colombia procedente de españa para continuar su formación teológica en 1616 es destinado a cartagena de indias y se ordena como sacerdote como consecuencia de su posición geográfica cartagena de indias era el mercado más relevante de esclavos en el nuevo mundo era un escenario difícil mucho más para un sacerdote recién ordenado que sólo tenía buenas intenciones sin embargo la gran entrega y el profundo amor que claver le ponía a su misión pudo contrarrestar esa situación cada vez que un barco llegaba a la costa cargado de esclavos allí iba pedro para llevarles comida atención médica y por supuesto la palabra de dios también supo enfrentarse con mucha solidez a los amos de los esclavos de otra parte también se ocupó de los presos perseguidos por la inquisición de defender sus derechos y ofrecerle la palabra de cristo por todo esto no gozaba del beneplácito de las autoridades ni de los comerciantes que se oponían a su labor y tuvo que sufrir muchas acusaciones infundadas en su contra los últimos años de su vida los pasó seriamente enfermo de peste con movilidad reducida y en el más absoluto abandono muriendo tal día como hoy del año 1654 bien hermanos les he dado una pincelada sobre la vida de pedro claver pero les invito a leer y a profundizar un poco más en la obra y vida de este gran hombre que ya en vida fue considerado santo pedro claver claver escribió de su puño y letra el día que hizo sus votos la siguiente frase pedro claver esclavo de los negros para siempre ahora nos disponemos a hacer la coronella a la divina misericordia poniendo como intención a todos aquellos que ven vulnerados sus derechos a la vida a la salud al trabajo a la vivienda a la libertad y a los que sufre maltrato y a los que se ven obligados a dejar sus hogares pues por diversas circunstancias oración al espíritu santo o espíritu santo tú que me aclaras todo que iluminas todos mis caminos para que yo alcance mi ideal hoy quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión material quiero estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó inmensamente para las almas y el océano de misericordia se abrió por todo el mundo. Oh fuente de vida, oh misericordia infinita, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Bien hermanos, ahora vamos a hacer la lectura del santo evangelio del día de hoy que corresponde a San Lucas. Un hombre entró en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conoció sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada. Levántate y ponte en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno a una mirada a todos, le dijo. Extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó reestablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Según leemos en el Evangelio, es extraño cómo gente fiel, religiosa y regularmente practicante, como los escribas y los fariseos, eran un gran obstáculo para la misión de Jesús. Estaban disgustados y enojados porque Jesús curaba a un hombre con una mano paralítica en el día del Señor. Jesús vino a hacer el bien y a preservar la vida, como él mismo dijo, a llevar a cabo una misión de amor y vida, y éstas no pueden expresarse adecuadamente en leyes y mandamientos. Nosotros podemos y debemos hacer el bien también en el día del Señor. El relato de Lucas sitúa ante los ojos una doble esclavitud, la del hombre con la mano paralizada, esclavo de su enfermedad, y la de los fariseos y escribas, esclavo de sus actitudes rígidas y legalistas. Jesús los libera a ambos. Hace ver a los rígidos que aquella no es la vía de la libertad, y al hombre de la mano paralizada le libera de la enfermedad. ¿Qué quería demostrar? Que libertad y esperanza van juntas. Donde no hay esperanza no puede haber libertad. Ahora les voy a leer una oración que dice así. María, divina enfermera, cuida mi cuerpo y mi alma. En el dolor, sosiegame. En la soledad, acompáñame. En el miedo, alienta mi confianza. María, madre de Jesús, alegra mis días. En la oscuridad, ilumina mi fe. En la debilidad, impulsa mi ánimo. En la desesperación, sostén mi esperanza. Y hazme testigo del amor de Dios. Madre de la misericordia, si mi vida se apaga, intercede por mí ante tu Hijo, vencedor de la muerte, y cógeme en tus brazos, virgen de la ternura. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí les acompaño. Ya me despido, esperando volver a contar con su presencia y con sus oraciones. Mil gracias y que el Señor les bendiga. Feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.